¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Quedan apenas un par de minutos para que lleguemos a las 3 y cuarto y estamos viendo cómo los cielos se han ido abriendo ligeramente en algunos puntos, aunque la jornada está siendo más nubosa que ayer y además con esas nieblas matinales nos lo muestra, por ejemplo, esta imagen que nos enviaba desde Aranjuez Raúl Luengo. Esas nieblas persistentes en algunos puntos y que están haciendo que las máximas, sobre todo hacia el sur, en esas localidades donde han tenido esas nieblas, pues no estén subiendo mucho y sean más bajas que en localidades de la sierra. Porque, por ejemplo, en la sierra, esta era la situación en algunos puntos durante la mañana, una imagen que nos enviaba Mario Luis desde el embalse de Navacerrada. Vemos los cielos cubiertos y esa curiosa imagen de cómo se producía una apertura entre las nubes y se filtraba el sol. Y es lo que está ocurriendo, que los cielos se han mostrado más nubosos, sobre todo durante la mañana, y ahora poco a poco están empezando a abrirse algunos claros en algunos puntos. Es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Lo vemos, además, a través de la secuencia del Meteosat, pues ese frente que, sobre todo, afectaba a la parte del norte de la península, con esos cielos más cubiertos, pero que en el interior peninsular, pues lo que tenemos es, impulsados por esos vientos de noroeste, esas nubes que han ido entrando y que a lo largo de las próximas horas, pues todavía nos van a dejar esos intervalos nubosos, pero no se espera que nos dejen precipitaciones. Así que ya lo saben, la tarde, lo que tenemos por delante de resto de jornada de sábado, va a ser una jornada sin precipitaciones, con esos intervalos que sí que vamos a poder ir viendo en el cielo, pero, como decimos, que no nos van a dejar lluvia, pues cielos más cubiertos, sobre todo, hacia el norte, intervalos nubosos en el resto, un poquito más cubiertos a ratos, las temperaturas, lo que decía, las máximas, pues no subiendo mucho en las localidades del sur donde se han formado esas nieblas, ahora mismo están con valores todavía de 4 o 5 grados en algunos puntos, en cambio, hacia la sierra ya están con valores de hasta 8 o 9 grados y poquito más. Van a remontar en estas horas centrales del día los termómetros, en la capital, pues nos quedaremos en el entorno de los 10, 11, hoy las máximas, pues ligeramente inferiores a las de ayer, pero no son cambios muy drásticos, eso ocurrirá ya en los próximos días, después lo veremos. Y lo que decía, esos vientos de noroeste, pues impulsando las nubes. Entonces, para la situación, para mañana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya decía que en los próximos días... Y además, una jornada que va a estar protagonizada por el viento, aquí lo sentiremos sobre todo con rachas en nuestra sierra, pero en el resto de la península, donde lo van a sentir, ese viento de noroeste con intensidad, va a ser en la zona de Cantábrico, pero sobre todo hacia el noreste peninsular, hay ráfagas muy fuertes por momentos, también en el norte de Baleares, donde a primeras horas se pueden producir chubascos, que después se irían remitiendo, y las precipitaciones, donde van a ser persistentes mañana, va a ser sobre todo en la parte del Cantábrico más oriental, la zona de Pirineos, con nevadas además en cotas muy bajas. Hacia el noreste peninsular mañana, la cota va a estar incluso hasta los 300 metros bajando. También alcanzaría, como decimos, a nuestra sierra, esas precipitaciones en forma de nieve, porque el frente va a irse desplazando hacia el sur, conforme pasen las horas, y acabaría dejando también precipitaciones, ya más de cara a la tarde, como vemos en la parte del interior de Andalucía, Castilla-La Mancha, hacia la sierra de Extremadura, y con esas precipitaciones, como decimos, de nieve, sobre todo también en el entorno del sistema ibérico, cordillera cantábrica, también se podrían producir. O sea que mañana, jornada muy inestable, protagonizada por el viento, por la nieve, por las lluvias, y por ese descenso térmico, sobre todo notaremos hacia el noreste peninsular. Los próximos días en nuestra comunidad, decía que vamos a ir viendo cómo bajan las temperaturas. Ya el lunes, fíjense, este es el descenso en la península, que se espera de las máximas. Vamos a estar perdiendo 1, 2, 3, 4, hasta 5 grados en muchos puntos, sobre todo como vemos, más que hacia el interior de la península, pues alrededor, en el resto del territorio peninsular, esos termómetros descenderán más. Así que en nuestra comunidad vamos a tener un lunes, pues más fresco, pero eso sí, con sol. El paraguas seguramente, si lo necesitamos, será el domingo, pero el lunes ya a primeras horas todavía, había algo de nubosidad en puntos de la sierra, pero después una jornada soleada, con temperaturas en descenso, con vientos del norte todavía soplando, con alguna ráfaga intensa en zonas altas, y a partir del martes las heladas van a empezar a generalizarse, sobre todo van a ser cada vez más intensas en puntos de la sierra, pero seguimos con ese ambiente anticiclónico de cielos abiertos, lo mismo que la jornada del miércoles. Vamos a despedir el año con sol, pero con una noche muy fría. Ya lo están viendo de nuevo esas heladas en la sierra, pero también de forma dispersa, esas heladas en muchos puntos de nuestra comunidad. Ya lo han visto, mañana sí que necesitaremos el paraguas seguramente en bastantes puntos de nuestra comunidad, y los próximos días con sol, pero cada vez con más frío esta tarde. Nubes, pero todavía sin lluvia. Pasen una estupenda tarde. Hasta esta noche.